La de Brunito, pero vamos a la invitando a Brunito. La Germe Bruna es la que viene allá, ¿te acuerdas? No, no, la Germe Bruna es la que viene allá. Al frente, al frente, con la gente Sofía. Gracias. ¿Ves? Con la gente Sofía. ¿Carolina? No. ¿Carolina? También está en su colegio. Ah, parecido. Trabaja, ¿lo conoces? Mmm. No, no, no. Por eso yo digo. De la gente. Ah, Juanca. ¿Vale? 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 Oh, de gracia mierda. Están ricas, algo ni se sumas, ¿eh? Sí, huevón, ¿eh? Está rica. Está rica, ¿eh? No se sumas. No me gusta a madre, bolón. Mira. Oh, s***. ¿La viste, la viste? ¿La viste o la viste? Sí, es que es viejo, guadolón. Sí, es el pincho. Es el pincho, señor. Fíjate, porque no va a salir. Oye, que es ese pito de mierda homi? Que es ese pito de mierda? O es mi cabeza? O es mi cabeza? Ah, como se llama esa hueá? I am May no? Para por tres, para por tres Cuérdate lo verde porque no vas a poder mucho lo rojo Para el piso Para el piso Taca taca tam Chupa chupa repente ¿Mira la pantalla? Oh, Dios mío Vamos a ponerle como solitos pegados. No, 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 no. Ah, claro. ¿La escuchas hace poquito? No. ¿Qué? No sé, me parece que es adentro.